Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Te recomendamos que veas nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handi Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Uno de los hechos que ha conmovido el mundo de la prensa rosa en los últimos días ha salido a la luz con la reacción de Kerem Bursin, la exnovia de la famosa actriz Hannah Zell. Jasmine Ozilan hizo declaraciones sobre Hannah Zell en un evento organizado por un amigo cercano y recibió una pronta reacción de Kerem Bursin. Jasmine Ozilan compareció ante los miembros de la prensa durante el evento y concedió una sincera entrevista. Cuando los periodistas hicieron preguntas sobre su relación con Hannah Zell, Ozilan hizo declaraciones con una cálida sonrisa. Hannah es una persona muy agradable y una gran amiga. Siempre mantendremos nuestro vínculo con ella. Pero en este momento nuestra relación se basa únicamente en una amistad sincera. Jasmine Ozilan declaró que su relación con su ex amante Kerem Bursin ya terminó. Sin embargo, tras estas declaraciones, la reacción de Kerem Bursin no se hizo esperar. La famosa actriz, quien inmediatamente compartió en su cuenta de redes sociales, dijo, es importante dejar atrás el pasado. Rezo por su felicidad con Hannah y respeto sinceramente su amistad. Sin embargo, no puedo entender que hables en mi nombre y traer nuestro pasado de vuelta a la agenda. Hizo una declaración. Esta declaración despertó gran resonancia entre sus fanáticos y seguidores. Mientras que algunos apoyaron a Kerem Bursin, otros expresaron su confianza en la sinceridad de Jasmine Ozilan. Ha habido una intensa discusión sobre este tema en las redes sociales. Hannah Zell, por su parte, guardó silencio y no hizo ninguna declaración. Se espera con ansias cómo reaccionará el famoso actor ante este evento. Como resultado, las declaraciones de Jasmine Ozilan sobre Hannah Zell sacudieron el mundo de los tabloides con la reacción de su ex amante Kerem Bursin. ¿Cómo se configurarán las relaciones entre este trío en los próximos días si las declaraciones de Hannah Zell sobre este tema son esperadas con gran interés por quienes las siguen? Parece que el mundo de las revistas seguirá hablando de este evento durante mucho tiempo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Hannah y Kerem, transmitiremos las noticias sobre Hannah y Kerem a nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en ver vídeos nuevos y recibir notificaciones, manténgase saludable.